Hola amigos de Geovirtual 2.cl, aquí estoy de nuevo, aquí en la cercanía de la ola, en 3.700 metros de altitud, en la plena llanura de los salares. Hoy día la idea es hacer un otro recorrido en este sector, un recorrido diferente, realmente diferente, un recorrido a un camino que no es tan conocido, pero era por mucho tiempo el camino principal. Bueno, antes de seguir, usted se ve acá, hoy día un día diferente. Un día completamente diferente, eso son los Andes, eso es la cordillera de los Andes, hoy día está ahí con sol, con calor, no es mentira, casi calor aquí, y 3 semanas atrás aquí un viento, casi imposible salir aquí en la ola, en este sector. Mis grabaciones, grabaciones, pero realmente bajo la amenaza de que se volan las ventanas, las puertas, o el mismo tripo de las cámaras, y casi sin la posibilidad de respirar, impresionante. Y hoy día un sol, casi como en la playa, calor, y estamos ya en comienzo de diciembre, pero igual interesante. Bueno, aquí estoy de nuevo, donde el misterioso aerodromo, en 3700 metros, los Andes ahora tienen menos nieve, para la, digamos, para las imágenes en general no tan bonito, lo con nieve se ve mejor. Bueno, así es la naturaleza. Aquí vamos a entonces ingresar a la quebrada salitral, una quebrada que al fondo vuelve a Potreríos, vuelve a Diego de Almagro, y es al fondo el camino antiguo, el camino histórico para llegar aquí a Ola. El camino hoy día, la cuesta en asientos es más moderna. Cabe destacar que este camino aquí es capaz el porticuelo, el paso más bajo de la precordillera para llegar a la llanura de los Salados. Este porticuelo, el salitre o el salado, llega solamente a 3800 metros, un poquito más capaz, ¿no? No llega más. El otro accidente geomorfológico es que realmente es obstáculo acá, hay una brusca bajada al sistema de las quebradas, asientos, montandón, cienaga, larga, que vamos a ver hoy día. También hay que ver aquí, claro, hay muchos, muchos vestigios históricos de asentamientos de cultura de las collas o capaz cultura más antiguas precolumbinas aquí. Eso también vemos en un momento, ¿no? Hay arroguanacos, vicuñas y animales bastante abundantes, ¿no? Y en grandes partes también hay vegetación, hay bofedales, hay pastos, hay pantanos. Eso vamos a ver. Y también vamos a enfocarnos aquí hoy día un poquito a la geología, porque la geología aquí es sumamente interesante. Estamos en la alta corrediera ya llegando, estamos ya en la depresión de los salares y tenemos aquí una situación bastante interesante. Tenemos por un lado rocas antiguas, muy antiguas de la región de Atacama, casi de las más antiguas. Estamos casi llegando acá al carbonífero y devónico en grandes partes. No están asegurados todavía. Tenemos aquí intrusivas de 200, casi 300 millones de años. También tenemos rocas de forma sedimentaria, rocas calizas, que por supuesto nos indican el ingreso, una ingresión de un océano en el Jurásico inferior o en el Jurásico aquí. Eso vamos a ver un poquito, porque eso realmente es sorprendente. Y aquí podríamos sacar muchas conclusiones y aprender también muchos principios de la geología. Aparte de todo, como todos sabemos, lo más joven aquí son las rocas volcánicas, las tobas, las volcanos clásicas de un sistema de subducción actual, en la subducción del ángulo bajo, donde tenemos tobas, ignimbritas, este típicas tobas, rojizas. Eso vamos a ver aquí un poco. Vamos a partir a este sector bastante interesante, bastante remoto, sí, pero ahí vamos. El sector tiene una morfología bien equilibrada, llanuras extensas y cerros de alrededor de 4.200 metros a 4.600 metros en las cercanías. Ahí el Cerro Laula, con sus 4.244 metros, la Sierra Aragoneses, con sus 4.596 metros de altitud máxima. El cerro más alto del sector es el Cerro Bravo, con sus 5.315 metros de altitud. Bien, aquí estoy parando, pleno, pleno aquí para la salitral, potrero grande, muchos guanacos acá, pero se nota aquí un poco más helado, los guanacos no son muy, muy, son muy tímidos, los guanacos muy tímidos, pero aquí estoy en un sector bastante, geológicamente bastante interesante. Tenemos aquí la formación Chinche, de Paleozoico, tenemos aquí la roca intrusiva, granitos del Pérmico hasta más antiguo, de 296, yo creo, si no me equivoco, casi 300 hasta 260 millones de años, el Batolito Pedanales, y claro, aquí tenemos un contacto, un contacto de una discordancia de erosión a los carbonatos de Jurásico Inferior de la formación Montandón-Asientos. Eso, bueno, veamos eso al primero y después veamos las conclusiones. Ahora ya ingresando a la quebrada, o a la quebrada salitral, o potrero grande, ya estamos, estoy aquí donde afloran las rocas, una de las unidades más antiguas aquí de Atacama, la formación Chinche, aquí en su forma metasedimentaria, mitarreniscas, bueno, ahí veamos un poco esta formación Chinche, aquí en quebrada salitral, o en potrero grande. ¡Ay! Cuarcitas. La primera etapa es la formación de la deposición de las rocas correspondientes a la formación Chinche, meta-areniscas, meta-sedimentarias, correspondiente a un ambiente marino. Se presumen el comienzo del periodo carbonífero, es decir, algunos 360 millones de años atrás. Paisaje tipico de rocas intrusivas. Típica forma de erosión, esférica. La segunda etapa es la intrusión del plutón peranales, de composición granítica, es decir, aproximadamente entre 260 millones a 296 millones de años atrás, durante el periodo pérmico. Hay que indicar, eso ocurrió aproximadamente en 10 a 7 kilómetros de profundidad. Ahí están ya los carbonatos, excelente. Jurásico inferior. Jurásico inferior, claro, uno tiene que ser bien consciente qué significa isocarbonatos. Es marino, una ingresión marina. Y si vamos un poquito más allá, ahí aflora el granito. Entonces, aquí estoy justamente en el límite entre el granito y el granito. La transgresión de carbonatos encima a los granitos pide una explicación más profunda. Como ya mencionado, granitos son rocas intrusivas, se forman en la profundidad. Y calizas son rocas sedimentarias que evidencian una superficie o, en ese caso, la transgresión del mar. Entonces, necesitamos definir una fase de alzamiento tectónico y fuerte erosión. Es decir, el granito llegó a la superficie. Después, una fase de erosión y alzamiento. Bueno, tenemos 60 millones de años, hasta aquí ingresó de nuevo el mar. Y lo más increíble era que la roca granítica ya formó parte del paisaje, ya estaba en la superficie. Paisaje único. Aquí. Salitral. Aquí muchas veces yo puse, como 34 años atrás, mi carpa. Hermoso. 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 Entre calizas jurásicas y granitos pérmicos. Esa transgresión ocurrió en Jurásico Inferior, es decir, algunos 200 millones de años atrás, la formación Montadón y, posteriormente, la formación Asientos. Esa transgresión del mar es una manifestación del desarrollo de una cuenca transmagmática de acuerdo con el tipo de subducción de esa época. Una subducción de alto océano. En Clitácico Inferior existen evidencias del stratos de rocas clásticas, la formación Monaris. Música Aquí, las areniscas o las rocas clásticas de Critácico Inferior. Eso ya dice, en Cretácico Inferior, aquí la cuenca marina ya no existió, en Cretácico Inferior, Fácius era de nuevo continental, son ardenescas rojas, hoy generalmente rocas clásicas rojas aquí en todo el sector. También se nota, hay diques por ejemplo ahí, hay calizas todavía ahí al otro lado, entonces un sector de alta belleza, este conjunto de carbonatos y rocas rojizos. Posteriormente, del Cretácico Inferior, las unidades muestran fases de deformación, un fuerte alzamiento tectónico, en conjunto con inclinación y tasas de erosión más elevadas. Y si vamos a ver aquí a todo este sector, es claro, es bonito, es la Sierra Aragonese acá, que estamos viendo bastante alto, la altura es bastante, 4.600, si no me equivoco. El Cerro Calderón. Como siempre, nunca faltan los guanacos. Se nota aquí que los guanacos son mucho más tímidos. Capaz la ausencia del ser humano y la ubicación tan remota producen ese fenómeno. Una manada bien organizada de vicuñas, las vicuñas un poco más pequeños que guanacos y la cabeza un poco diferente, especialmente el color de pelaje. Esta es la subida a Salitral, a la Cuesta Salitral, donde vamos a continuar para volver a la quebrada de Asientos Montandón. Aunque es un sector bastante remoto, bastante, digamos, con clima bastante duro, hay aquí vestigios, culturas, claro, ganadería acá y comunidades de Coya. Claro, aprovechamiento de un poco de la morfología, pero no tan mal. Ahora bajando a la Cuesta hace ríos. Siempre desafiante, aunque la diferencia de altura es menor de 200 metros. Aparentemente, el tráfico aquí parece casi nulo. Por suerte, el camino está bien habilitado, pero hay que andar con alta precaución. Siempre existe la posibilidad de un derrumbe u otra sorpresa. La primera vez donde yo anduve por ahí, estaba nieve acá un poco y con un Volkswagen Variant igual era un poco desafiante. Pero, en realidad, aquí en la quebrada de Asientos, Cienaga Larga, ponen asientos aquí. Las típicas formaciones de carbonatos, de calizas, ponen la formación de asientos. Bien bonito aquí, ya estamos bajando 3.200 metros, ya no estamos en la calle. Hasta ahora se comportó súper bien. Años atrás fui ahí también. Muy bonito. Vamos a ver algunos sectores. Eso sí, eso tiene una belleza acá bastante bonita. Aquí, en la bifurcación quebrada de Asientos con quebrada Cienaga, todavía se mantienen en pie los simpáticos letreros históricos, que ya en 1989 tenían un contexto histórico. Claro, ese sector en los primeros años de la actividad en la mina Potraríos era bien importante. Pero después de su cierre en 1959, el sector pasó al olvido. Finalmente llegamos a la intersección donde llega la cuesta moderna, la cuesta Asientos. Claro, ese camino vamos a descubrir en las próximas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!